Así es, Pablo, ahora tengo una interesante oferta para todos los salones de belleza que estoy seguro que lo aprovecharán en esta segunda quincena de octubre. Y es muy importante de que hagan su solicitud ahora mismo para que todo lo que es el mes de noviembre y diciembre puedan ofrecer a sus clientelas nuestros productos. Pero miren la oferta que tengo por la compra de 10 kits de Natural Zone. En este caso ya ustedes han visto nuestra caja con los productos que contienen y adicionalmente 10 aceites ex oil y 10 goteros. En este caso de X-Grow, su salón de belleza con ese pedido recibe un galón de champú, de X-Champú, un galón de X-Max y un galón de Sleeving. Exactamente los mismos productos de la misma calidad que están dentro de este kit para que usted atienda a toda su clientela. Usted imagínese llamar a sus clientelas del salón y decirle ahora les puedo lavar el cabello con cada uno de los productos de Natural Zone para que ustedes lo prueben y luego lo lleven a casa con cada uno de los kits. De esta manera, su salón está dando un valor agregado y un tremendo servicio a todas sus clientelas, puesto que está lavando y manteniendo su cabello con productos de altísima calidad. Así que llame ahora al número 1-857-258-5329. Le repito, 1-857-258-5329 y pida de una vez para que los disponga de él durante lo que queda de año. De el pedido de 10 kits de Natural Zone de X-Line, 10 X-Oil de Natural Zone y los 10 goteros adicionales de X-Grow para el crecimiento del cabello en las zonas afectadas. Y usted recibirá sin costo alguno de obsequio para su salón un galón de cada uno de los productos para que usted los comparta y viva la experiencia con sus clientelas. Estoy seguro que definitivamente tendrá y le dará ese valor agregado a su salón y las clientelas pues llegarán y seguirán llamando para hacer apoyo con usted. Por cierto, debo dar dos agradecimientos muy especiales a la gente del salón de Elegant Beauty Salón en el 1039 Tremont Street en Boston, Massachusetts, en el código 02120 y junto a Lizos y Rizos en el 391 en Cambridge Street, también en Alliston, en este caso Massachusetts, 02134, que son dos de los grandes salones que ya tienen esta oferta, que ya están brindando los productos a sus clientelas y donde usted puede ir a atenderse, hacerse el cabello, que le atiendan con los productos de Natural Zone y adicionalmente llevarse los kits o el aceite o en este caso el gotero reparador directamente para su casa, pues que ellos tienen suficiente en existencia para cubrir sus necesidades. Así que le recuerdo 1-857-1857-258-5329 y coloque la orden hoy mismo para que aproveche estos dos meses y medio que quedan de fin de año para que su negocio, su peluquería, su salón de belleza definitivamente le dé el mejor servicio y tenga los mejores ingresos atendiendo a su clientela. Muchísimas gracias, Pablo.